La Madre Monte La Madre Monte El leñador y el que caza persiguen y castigan con sañas ¿A quién profana la tierra? La despedaza sin dudarlo Cubierta de musgo verde, sombrero de muy largos pejucos Nadie le ha visto la cara o no vivió para contarlo Madre Monte, Madre Monte